Carolina en patines sobre la nieve ay mis hijas están bien loquitas ni yo más por permitirlo la ¡No sé dónde están las rocas! ¿Qué? La roca. Voy a comprar la bola. La bola necesita salvación. Voy a comprarla. Ok, con cuidado. Meten las manos, eh. ¡Oh! ¡It went down my shirt! ¡Oh no! ¡Oh! 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 Ok. Con cuidado, eh. Ajá. 5 minutos y ya te metes. Ok. Ok. Ok.